Por precisas instrucciones del señor Presidente de la República, hemos venido acá al Departamento de Concepción para realizar un relevamiento de todas las necesidades y también todo lo que se dispone actualmente. Y en base a este informe vamos a trasladar al señor Presidente de la República para obtener la respuesta lo más rápidamente posible para seguir el trabajo iniciado y coordinado por la Secretaría de Emergencia Nacional y asistido por el Comité Ejecutivo de Emergencia Nacional que integran varias instituciones y dependencias del Estado paraguayo. Básicamente vamos a ver es dotarle a los diferentes municipios de combustible para los equipos viales que tienen, porque están con problemas de provisión de combustible de varios municipios. También vamos a apurar las gestiones para la adjudicación de aproximadamente 20 millones de dólares de equipamiento vial para que una vez que bajen las aguas se pueda intervenir en todos los caminos que van a quedar en muy mal estado que ahora en este momento son intransitables por el problema del agua. Esas son las prioridades que se tienen y también vamos a estar viendo para, bajo el régimen de emergencia y de contratación directa por vía de la excepción, levantar cuatro ambulancias de las nueve que tiene actualmente el departamento de la excepción para que se pueda asistir lo más rápidamente posible también en el sector salud a los diferentes municipios afectados. Eso en principio es lo que estamos llevando como necesidades. También hay un contrato de ejecución de 10 puentes que vamos a ver la situación contractual de ese contrato para apurar la terminación de dichos puentes para que no suceda más la situación que se está sucediendo ahora de cortes, de rutas y la inaccesibilidad que existe actualmente tanto en el distrito de Paso Barreto como el de San Carlos de Lapa.